Jiang Feng, hombre de origen chino, pidió el divorcio a su esposa y la demandó por haber dado luz a los niños más extremadamente feos. El matrimonio chino ha tenido tres hijos los cuales, para el esposo, son los niños más feos del mundo, y primero le exigió el divorcio por posible infidelidad, sin embargo, se comprobó su paternidad con pruebas de ADN. Es entonces cuando la mujer confesó su secreto, de que se había sometido a diversas cirugías estéticas por un valor de más de 100.000 dólares. Entonces, el esposo decidió demandar a su mujer por haber sido engañado ocultándole la realización de estas cirugías. Declarando que se había casado con ella porque estaba enamorado, pero apenas nació su primer hijo empezó a tener problemas maritales. Afirmó que su hija es increíblemente fea, hasta el punto de horrorizarlo. Es entonces que después de haber puesto la demanda y comprobar su paternidad Jiang, logró que el tribunal obligara a la mujer a pagarle una indemnización de 120.000 dólares. Vean las fotos, porque yo considero que son bellos, y por el contrario debería sentirse orgulloso de lograr tener una familia. Parece sorprendente que una persona rechate a sus hijos por feos, porque si eso fuera, ¿cuántos de nosotros tendríamos que ser odiados por nuestros padres entonces? Nunca. ijnos20.000 dólar. Básamoz.